Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto despótico sin precedentes, el régimen de Ortega y Murillo ha vuelto a mostrar su rostro más represivo y autoritario, clausurando esta semana cuatro organizaciones evangélicas, elevando a más de 300 el número de asociaciones protestantes disueltas en los últimos cinco años. Según el Colectivo de Derechos Humanos, hasta el pasado martes se han cancelado un total de 316 asociaciones, una cifra que no solo es alarmante, sino que constituye una flagrante violación del derecho a la libertad religiosa en Nicaragua. Los abogados y defensores de los derechos humanos han alzado la voz, denunciando que estas acciones limitan gravemente la capacidad de los evangélicos para realizar sus actividades religiosas, incluyendo celebraciones tan importantes como el Día de la Biblia y las tradicionales cruzadas que solían llenar de fe y esperanza a miles de nicaragüenses. Pese a las justificaciones del gobierno, que se escuda en supuestas vinculaciones de estas organizaciones con actividades delictivas y lavado de dinero, la comunidad internacional no puede ignorar el hecho de que más de 3.000 organismos sin fines de lucro han sido clausurados en medio de un conflicto sociopolítico que ha visto la expropiación de bienes, que ahora, convenientemente, son propiedad del Estado. Es evidente que este ataque sistemático no solo es un golpe a la diversidad religiosa, sino también un intento descarado de consolidar el poder totalitario del régimen, silenciando cualquier voz disidente bajo el manto de la legalidad corrupta y represiva que hoy asfixia a Nicaragua. Esta semana, cuatro organizaciones evangélicas fueron cerradas por el gobierno de Nicaragua. Según el Colectivo de Derechos Humanos, ya suman más de 300 las asociaciones protestantes anuladas en cinco años. El colectivo ha registrado hasta el día martes recién pasado 316 asociaciones canceladas por parte del régimen de Ortega y Murillo y, por supuesto, esto constituye una clara violación al derecho a la libertad religiosa en el país. Abogados consideran que el cierre de estas organizaciones limita aún más el derecho de los evangélicos a realizar actividades dentro del país. En una maniobra que desafía todas las normas de la decencia y la humanidad, el régimen de Ortega y Murillo ha transformado a Nicaragua en un epicentro del tráfico internacional de migrantes, una verdadera autopista de la desesperación humana. El reciente aterrizaje de un avión procedente de Libia, con más de 300 personas a bordo, en el aeropuerto Augusto C. Sandino, en Managua, pasadas las 9 de la mañana, no es un hecho aislado, sino una prueba contundente de la maquinaria perversa que ha puesto en marcha el gobierno nicaragüense. Este es el segundo vuelo charter de la región en poco tiempo, confirmando la habilitación de una nueva y lucrativa ruta de tráfico de migrantes. En su insaciable afán de poder y dinero, los Ortega han convertido al país en un peaje para aquellos que sueñan con llegar a Norteamérica, cobrando miles de dólares a cada alma que pisa suelo nicaragüense o cruza sus fronteras, todo ello con la intención de hostigar a los Estados Unidos y llenar sus propios bolsillos. La complicidad con aerolíneas y la desvergonzada colaboración con contrabandistas han ampliado las rutas de migración irregular, que ahora no solo incluyen los trayectos tradicionales de Cuba y Venezuela, sino que se han extendido hasta el continente africano. Este oscuro negocio no solo expone la vulnerabilidad y desesperación de los migrantes, sino que también revela la cara más siniestra del régimen, que no duda en jugar con la vida de seres humanos para sus propios beneficios. Es imperativo que la comunidad internacional explore todas las posibles consecuencias para aquellos que facilitan esta forma de migración irregular y siga instando al uso de vías seguras y legales, en un intento por frenar este atropello a la dignidad humana perpetrado por los Ortega Murillo. El avión salió de Libia, país al norte de África. Aterrizó en el aeropuerto Augusto C. Sandino en Managua, pasadas las 9 de la mañana. De él, descendieron más de tres centenas de hombres y mujeres migrantes que tienen a Norteamérica como país destino. Con esta, se cuentan dos aeronaves procedentes de esa zona que funcionan como vuelos charter y que, en el caso específico, habilita una nueva ruta de tráfico de migrantes. Los Ortega han convertido a Nicaragua en una plataforma del tráfico internacional de migrantes y no lo hacen gratis, como nada. Lo hacen ganando dinero, lo hacen cobrándole miles de dólares a cada persona que aterriza en el aeropuerto de Nicaragua o cruza la frontera de Nicaragua, puerta abierta, con tal de hostigar a los Estados Unidos y de ganar dinero. En un despliegue de voracidad sin límites, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encontrado en las multas de tránsito un negocio tan lucrativo como desvergonzado. La policía sandinista, bajo el manto de un supuesto plan de seguridad, ha recaudado casi 5 millones de Córdobas en apenas dos meses, explotando a los conductores nicaragüenses con una eficiencia digna de una máquina bien aceitada de extorsión estatal. La situación es alarmante. Los dueños de vehículos viven en constante zozobra, sabiendo que la policía del régimen acecha en puntos ciegos, lista para imponer sanciones a diestra y siniestra con el único fin de llenar las arcas del clan Ortega Murillo. En la semana del 13 al 19 de mayo, el comisionado sandinista Jaime Vanegas, inspector general de la policía, se vanaglorió de haber detenido a más de 200 personas por conducir en estado de ebriedad, requisando 3.000 vehículos y aplicando más de 4.000 multas. Además, 1.450 pruebas de alcoholemia fueron realizadas, evidenciando un claro abuso de poder. Los testimonios de aquellos que han sido víctimas de esta cacería de brujas no se hacen esperar. Por temor a represalias, muchos prefieren el anonimato, pero todos coinciden en que las multas son un negocio redondo para la familia gobernante. En este contexto, se confiscaron 167 motocicletas y se multó a casi 1.500 conductores por no llevar casco, acciones que, más allá de la seguridad vial, demuestran un afán insaciable por recaudar fondos a costa del sufrimiento y la desesperación de un pueblo ya de por sí asfixiado por la represión. La dictadura, en su ansia de control y riqueza, ha convertido las calles de Nicaragua en un campo minado, donde cada esquina puede ser el escenario de una extorsión legalizada, perpetuando así el círculo vicioso de corrupción y opresión que caracteriza su mandato. Jugosas multas millonarias es lo que está recaudando la sancionada policía de tránsito en Nicaragua. En la última semana, que corresponde del 13 al 19 de mayo, la sancionada policía detuvo a más de 200 personas por conducir en estado de ebriedad en el país, informó el comisionado sandinista Jaime Manegas, quien afirmó que aplicaron 4.000 multas a conductores, es decir, que recaudaron al menos 1.11 millones de córduas. Solo en marzo pasada, la policía recaudó en ese mes más de 2.2 millones de córduas, unos 61.442 dólares. La millonaria recaudación se ha realizado por la imposición de multas que ascienden los 5.000 córduas a cada motorizado detenido y que haya infringido la ley 431. En una movida que refleja la descarada subordinación del régimen de Daniel Ortega a los intereses extranjeros, la Asamblea Nacional, manipulada a su antojo, ha aprobado un crédito de 67.97 millones de dólares con China para la construcción de una planta de energía eléctrica en Matagalpa. Este proyecto, que fue anunciado con bombos y platillos en diciembre de 2023, se concretó oficialmente el 8 de mayo con la firma de un contrato con la empresa China Communications Construction Company Limited. Detrás de este acuerdo, se esconde una red de intereses oscuros y pactos secretos que ponen en riesgo la soberanía nacional, mientras llenan los bolsillos de la élite gobernante. La prisa con la que los diputados, fieles lacayos del régimen, dieron su visto bueno a este endeudamiento masivo, revela la urgencia de Ortega por consolidar su alianza con China, a costa del futuro económico del país. No es casualidad que este proyecto se anuncie en medio de una crisis económica y política sin precedentes, donde cada movimiento del régimen está diseñado para aferrarse al poder y fortalecer su control sobre los recursos estratégicos de Nicaragua. Los críticos señalan que, más allá de los beneficios aparentes de una nueva planta de energía, este acuerdo es un peón más en el ajedrez geopolítico de Ortega, que utiliza el endeudamiento y la infraestructura como herramientas para perpetuar su régimen dictatorial. La sombra de la corrupción y la falta de transparencia que envuelven este crédito millonario dejan claro que, una vez más, el pueblo nicaragüense será el gran perdedor en esta jugada maestra de Ortega y sus socios extranjeros. Hasta el cuello de deudas así se refieren opositores al modelo que caracteriza Ortega y Murillo al adquirir créditos de China. Fue así como la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de decreto legislativo para la ratificación del Acuerdo de Facilidad de Crédito por un monto de más de 492 millones de yuanes suscritos el 8 de mayo del 2024 entre Nicaragua y China. Según el sitio oficial de FEBU de la Asamblea Nacional, el principal objetivo del proyecto, el ATO, es aumentar la capacidad de generación de energía a partir de fuentes renovables en Nicaragua. Para el exdiplomático Arturo Márfi, la aprobación del proyecto del ATO es una muestra más de cómo Daniel Ortega compromete con China los recursos naturales nicaragüenses. Nicaragua vende la soberanía nacional, están repitiendo el modelo de África y están cayendo en la deuda de trampa que ofrece China comunista.